En Potosí dan de baja al senador huelguista Edwin Rodríguez y se instalan otros piquetes de huelga de hambre en la Villa Imperial. Edwin Rodríguez es senador por Potosí. Renunció a su candidatura acompañando a Oscar Ortiz. Estuvo siete días en huelga de hambre. Este martes fue dado de baja. Ya los médicos desde esta mañana han estado insistiendo en que abandonemos. Por un tema de... se ha bajado muchísimo mi presión. Pero más allá de eso, lo más peligroso es que mis pulsaciones están en 51 y lo normal es de 60 para arriba. Asimismo se instaló otro piquete de huelga de hambre conformado por tres jóvenes universitarios. Se espera que más personas refuercen los piquetes que exigen se anulen las elecciones generales. Que exigimos al gobierno que se ponga la mano al pecho y haga caso al sentimiento nacional que pedimos que ya basta del gobierno de Evo Morales. Mientras en un piquete se registran bajas, acá en la iglesia Jerusalén se instaló uno nuevo. Existen en total cinco en la capital potosina. Es la anulación directa de las elecciones generales que tuvo a cabo en fecha 20 de octubre. Se espera que más personas refuercen los piquetes que exigen se anulen las elecciones generales.